Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Soy Susana Alonso, corredora y entrenadora de corredores. Y como probablemente recordaréis que os había contado en otros vídeos anteriores, llevo unos meses estudiando una formación de prevención y readaptación de lesiones de la que os prometí que iba a hacer una serie de vídeos contándoos las cosas que había aprendido y aplicándolas a la carrera para efectivamente prevenir y recuperar esas lesiones que nos puedan salir en el camino. Porque, por si no lo sabéis, aproximadamente el 50% de la gente que corre en el mundo se lesiona cada año. Es decir, la mitad de los corredores se lesiona. Es muchísimo. En un vídeo anterior ya os hablé de cómo utilizar la natación como herramienta cuando estás lesionado y cuando no puedes correr. Y para este vídeo la temática que he elegido es la que realmente me parece más importante y es actuar antes de que aparezca la lesión. Así que este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte te voy a explicar cuáles son los principales factores de riesgo que nos pueden hacer caer en lesiones. Y la segunda parte es qué métodos o qué estrategias existen y deberías hacer para prevenir cualquier tipo de lesión. Pero como os decía que he estado estos meses estudiando un curso de prevención y readaptación de lesiones, quiero, antes de meterme en materia, agradecer a la Universidad TEDx por darme la oportunidad de estudiar este curso que me ha parecido súper útil. Además de darme acceso a este programa, han patrocinado este vídeo y todos los demás que están relacionados con la temática de lesiones. TEDx es una universidad 100% digital que tiene una infinidad de másters y de cursos de mayor o menor duración, de muchas temáticas, deporte, temáticas de nutrición, temáticas de prevención de lesiones, de fisioterapia, tan sumamente interesantes que estuve muchísimo tiempo pensando qué curso elegir. Os voy a dejar toda la información de la universidad debajo del vídeo. Y como patrocinadores de este vídeo, pues me han dejado un código de descuento por si os apetece hacer alguna de sus formaciones. Os lo dejo todo por debajo del vídeo, toda la información, código, etcétera. Os animo a que le echéis un vistazo y ahora sí vamos a meternos en materia. Vamos a hablar de los 10 principales factores de riesgo que hacen que podamos lesionarnos. El primer factor de riesgo del que vamos a hablar es el principal porque se estima que en torno al 60% de las lesiones de la gente que se lesiona, es decir, de ese 50% de la gente que se lesiona, viene dado por seguir un plan de entrenamiento mal estructurado a nivel de progresión en cuanto a kilómetros. A nivel sobre todo de volumen de kilómetros y de gestión de las cargas de entrenamiento. Esto quiere decir que entrenas o mucho volumen muy seguido o mucha intensidad muy seguido y no dejas entrenamientos de recuperación y no dejas espacios de descanso suficientes entre entrenamientos de cierta exigencia. Se estima que a partir de los 60 kilómetros, 60-70 kilómetros más o menos, el riesgo de tener lesiones por microimpactos es mayor. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que para preparar distancias como por ejemplo la maratón o incluso la media maratón, o si eres deportista de cierto nivel, vas a superar los 60 kilómetros siempre porque también se ha visto que con un alto volumen de kilómetros la mejora es mayor. Entonces, en este caso, así que en estos casos, si es tu caso que metes un alto volumen de kilómetros, tienes que prestar especial atención a la prevención de lesiones, de la que luego hablaremos para que puedas seguir haciendo tantos kilómetros con garantías de que todo va a ir bien. El segundo factor de riesgo es muy obvio, pero hay que decirlo, y son los antecedentes. Es decir, si tú ya has estado lesionado de algo, es más posible que ese algo o que algo relacionado con eso vuelva a lesionarse. Entonces, presta mucha, mucha atención a aquellas zonas que ya te has lesionado en el pasado y aprende a fortalecerlas. En tercer lugar, la biomecánica o la técnica de carrera, que la conocemos más por ese nombre. Es decir, nuestra forma de correr, determinadas formas de correr son más propensas a producirte lesiones en ciertas partes del cuerpo. También se ha visto que otro factor de riesgo, en estudios que se han ido haciendo, se ha observado que la gente que hace rodajes largos muy largos, es decir, tú puedes hacer un rodaje largo de una hora, de una hora y cuarto, o de dos horas y cuarto. Cuanto más largo es ese long run o ese rodaje largo, se ha visto que la incidencia de lesiones puede ser mayor. Entonces, mi recomendación es que si no estás preparando una distancia muy larga, o cuando estés fuera de temporada, te queden muchísimos meses para tu próximo maratón, por ejemplo, no hagas rodajes largos innecesarios. En siguiente lugar, encontramos lo que llamamos las variantes anatómicas. Esto quiere decir la forma de nuestro cuerpo. Tener, por ejemplo, los pies de una forma o de otra forma puede hacer que seamos más propensos a cierto tipo de lesiones. Y aquí sí que es cierto que no siempre podemos hacer algo para remediarlo, pero es importante saberlo, como por ejemplo, que la gente que tiene los pies cabos es más propensa a tener lesiones, y más concretamente lesiones de fracturas por estrés. Otra variante anatómica que también se ha visto que es un detonante de posibles lesiones, es tener una pierna más larga que la otra, que no tiene que ser muy llamativo. Realmente, mucha gente tiene una pierna más larga que la otra y no se aprecia a simple vista, pero una pequeñita diferencia en la longitud de ambas piernas puede provocarnos lesiones, sobre todo de cintilla en lo tibial y lesiones relacionadas con la cadera y con la rodilla. También se han hecho estudios planteando ciertos tipos de calentamientos diferentes unos de otros y luego otros grupos que no hacían calentamiento, y se ha visto que efectivamente el calentamiento es importantísimo, porque hacer un calentamiento corto, ineficaz o no hacerlo, es comprar muchas papeletas para lesionarte. Y si antes hablábamos de que las incorrectas o las excesivas cargas de entrenamiento eran el principal factor de riesgo para tener lesiones, otro factor de riesgo altísimo es tener debilidad muscular, es decir, tener poco tono muscular o poca fuerza muscular, que tus músculos no funcionen bien o no tengan suficiente fuerza para correr. Y en último lugar vamos a mencionar los tres factores de riesgo que se consideran las otras patas del entrenamiento, pero que no son entrenamiento y son la nutrición, el descanso y el estado psicológico. En cuanto a nutrición, si tú no le das a tu cuerpo las calorías, la energía necesaria para realizar el ejercicio que luego le vas a demandar, pero no solo eso, sino también los nutrientes necesarios para que tu musculatura y tu sistema cardiovascular funcionen bien, compras papeletas para lesionarte. Si no descansas bien, si entrenas mucho y no descansas lo suficiente y de calidad suficiente, también tienes más papeletas para lesionarte. Y en último lugar, en el estado psicológico me refiero a cuando tenemos estrés vital, ya sea por el trabajo, por temas personales o lo que sea, pero sobre todo estrés o agotamiento mental, estas dos cosas influyen mucho en cuanto de predispuestos estemos a lesionarnos o no. Y ahora sí, teniendo claro cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden llevar a una lesión, vamos a analizarlos y ver qué estrategias podemos llevar a cabo para prevenir al máximo posible las lesiones. En primer lugar, por supuesto, mi favorito, entrenamiento de fuerza. Vamos a vencer esa debilidad muscular trabajando al menos un día, pero si pueden ser dos días, muchísimo mejor, entrenamiento de fuerza con cargas. Y por otro lado, es muy interesante hacer trabajo de fuerza excéntrico. La fase excéntrica de un movimiento es aquella en la que estamos sosteniendo el movimiento, es decir, la gravedad va hacia abajo, pues si yo quiero bajar mi mano en vez de dejarla caer, la dejo caer despacito, este movimiento es excéntrico. Ese trabajo realizado muy despacio, por ejemplo, una sentadilla pero bajando muy despacito, eso sería un trabajo excéntrico. Pues hacer este tipo de trabajo, pero con los músculos aislados, no una sentadilla que trabaja toda la pierna, por así decirlo, sino músculo por músculo, es una muy buena manera de prevenir lesiones, sobre todo a nivel tendinoso y más específicamente a nivel de tendón de Aquiles, que es un tendón que tiene una grandísima responsabilidad en el gesto de la carrera y al final cuando estamos corriendo, todos esos impactos que hacemos en el suelo son trabajos excéntricos una y otra vez repetidos en cada zancada. Por eso es tan importante hacer trabajo excéntrico. Y recordando lo que decíamos de que es más probable que nos volvamos a lesionar de algo de lo que ya hemos estado lesionados, pues también fíjate en fortalecer esas partes. Si tú ya has tenido una lesión de isquiotibiales, pues céntrate en fortalecer en el gimnasio los isquiotibiales. Por otro lado, si veíamos que un factor de riesgo era no correr técnicamente bien, pues por supuesto hay que entrenar la técnica de carrera para mejorar esos pequeños errores que podemos tener, que nos están haciendo pisar mal con el pie o que la rodilla esté un poco torcida o que la cadera esté demasiado en retroversión o en anteversión. Hay muchos pequeños errores que a simple vista pueden no verse, pero que sumados zancada tras zancada nos van a hacer al final lesionarnos de alguna parte. No me voy a meter más en esto porque da para un vídeo entero. De hecho, ya tenéis un vídeo de técnica de carrera de pies para mejorar la técnica de carrera específica de apoyo, que os lo dejo por aquí arriba, y también otro vídeo de técnica de carrera general. Ahora bien, si tenemos en cuenta los déficits anatómicos de los que hablábamos antes, pues esto es verdad que con un entrenamiento específicamente no vamos a cambiar la longitud de nuestras piernas. Por ejemplo, en este caso sí que os recomiendo 100% haceros un estudio de la pisada o un estudio de la forma en que camináis y corréis para que un podólogo os pueda decir si, por ejemplo, podríais necesitar plantillas para corregir, por ejemplo, lo de los pies cabos o corregir esto de que una pierna sea ligeramente más larga que la otra. Pero aquí la primera y la última palabra la tiene siempre un podólogo y un estudio de la pisada, un estudio biomecánico, es algo que le recomiendo a todo el mundo, eso solo te lo tienes que hacer una vez y te va a dar un montón de información. Otra cosa que podemos hacer para prevenir lesiones es, por supuesto, utilizar unas buenas zapatillas, no solo que objetivamente sean buenas porque todo el mundo dice que este modelo es el mejor del mundo, sino que sea el mejor del mundo para ti. Y eso no significa necesariamente que sean las zapatillas con mayor amortiguación, ni muchísimo menos, sino que, en mi opinión, lo que tienen que tener es un balance correcto entre amortiguación y respuesta cuando queremos correr un poquito más rápido. Porque si te compras unas zapatillas con mucha amortiguación, que además suelen ser un poquito más pesadas, cuando tú quieras correr más rápido vas a tener que ejercer mucha más fuerza, es decir, muscularmente vas a tener que trabajar mucho más, porque para llegar al mismo sitio vas a empujar más porque la zapatilla no te está respondiendo, no está siendo reactiva. Así que lo mejor, siempre os lo digo, es que vayáis a una tienda especializada. Si puede tener una cinta de correr, además mucho mejor, porque podéis probar diferentes tipos de zapatillas y comprobar cuál es la que mejor os va a vosotros. Y no solo probar una buena zapatilla y utilizar una buena zapatilla, sino cambiarla asiduamente. Yo no os recomiendo que le hagáis más de 700-800 kilómetros, salvo que bajo ningún concepto os podáis permitir compraros otra, realmente no esperaría a que se rompan, ni esperaría a ver que claramente la suela está chafadísima y ya no me amortiguo a nada. Antes de sentir que la zapatilla ya no me está respondiendo, la cambiaría. Siguiente estrategia, creo que es mi estrategia favorita, quizás es porque sea entrenadora, bueno, puede ser, pero realmente me parece la más importante. Recordad que antes hablábamos de que el 60% aproximadamente de la gente que se lesiona es porque no entrena bien. Entonces, si tú sales a correr de vez en cuando porque te apetece, sin ningún tipo de pretensión, ni de ritmo, ni de exigencia, perfecto, puedes hacerlo por tu cuenta. Pero si estás preparando algún tipo de carrera o te apetece meter más kilómetros o tienes cualquier tipo de reto personal, con dorsal o sin dorsal, mi recomendación es que te pongas en manos de un entrenador o entrenadora, que puedo ser yo perfectamente, para que te guíe paso a paso, para que te cuantifique las cargas bien, para que deje espacio a los descansos, a los entrenos más intensos, menos intensos. Obviamente te puedes programar y planificar a ti mismo, por supuesto. En mi opinión, creo que es mejor que te lo den desde fuera. De hecho, yo soy entrenadora y yo misma tengo un entrenador porque no quiero quebrarme la cabeza con qué hacer hoy, qué hacer mañana. Prefiero que me lo den hecho 100%, pero para que veáis la importancia de realmente dejarte guiar. Y si te entrenas a ti mismo o a ti misma, recuerda que no puedes subir de kilómetros de repente, no puedes pasar de no hacer absolutamente nada a hacer un montón de kilómetros o de carga o de intensidad. Tienes que ir poquito a poco. Probablemente hayas escuchado esto de que más o menos subir un 10% el kilometraje o la carga semanal. Siguiente estrategia, muy sencilla, calentamiento. Por favor, haz un calentamiento siempre. Igual para un rodaje suave no hace falta, pero para cualquier otro tipo de entrenamiento necesitas hacer un calentamiento. Para las carreras, me da igual que sean largas o cortas, me da igual, hay que hacer un calentamiento. Mucha gente me dice, yo no caliento porque me canso. Entonces estás calentando demasiado rápido. Calentar es hacer un trote muy suave, muy muy suave para movilizar la sangre y un poquito de movilidad. Aumentar el calor de los músculos y, por lo tanto, hacer que esos músculos trabajen mejor. Que esos impulsos nerviosos que hacen que los músculos se contraigan se transporten mejor a lo largo de todo el cuerpo. Y luego ya, si quieres llevar tu calentamiento a un nivel super pro, puedes hacer también un calentamiento psicológico, que es visualizar algunas partes claves del entrenamiento, las series más duras o la parte más dura de la carrera. Y ahí ya estarás 100% preparado para darlo todo en el entrenamiento. Penúltima estrategia. Decíamos que el estrés y el agotamiento mental era algo que influía, que te predisponía más a hacerte daño o a que te molestase alguna parte del cuerpo. Entonces, cuando te sientas estresado o muy cansado psicológicamente, hablamos. Mi recomendación es que ese día o no entrenes o hagas un entrenamiento muy suave. Quizás esta segunda opción sea mejor porque todos sabemos que salir a entrenar o salir a correr nos despeja bastante. Entonces, si ese día tienes un entrenamiento intenso, yo 100% lo cambiaría por un rodajito suave que te sirve para despejar la mente, aclarar las ideas y probablemente después estés mejor. Y en último lugar, hablando de la nutrición, que es lo que nos falta mencionar, pues asegúrate de que estás ingiriendo las suficientes calorías como para los entrenos y las exigencias que le vas a pedir a tu organismo y que tu dieta es equilibrada para tener todos esos micronutrientes que son los que hacen que la musculatura y que el sistema cardiovascular y el sistema nervioso funcionen bien, que a nivel hormonal también todo esté bien y puedas entrenar en condiciones. No nos olvidemos de la pata del descanso. No solo que hagas entrenamientos suaves en días posteriores a entrenamientos duros, sino que también te asegures de que cuando vas a dormir, duermes las suficientes horas, se dice que entre 7 y 9, dependiendo de la persona. Y es aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas cogido algunas ideas para prevenir lesiones. Os recuerdo que tenéis información sobre los másters de la Universidad Tech y también sobre nuestros planes de entrenamiento, todo aquí debajo en el vídeo. Podéis comentar lo que queráis, podemos debatir, podéis preguntar dudas. Ya sabéis que siempre os leo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí una semana más. No olvidéis suscribiros, que hay muchos que me veis que no estáis suscritos todavía. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!